¡Ey! ¡Tú! ¡Oye tú! ¡Tú mismo! ¡Carles! ¡Sí, tú, Carles! ¡Soy yo! ¡Tu amiga inseparable! ¡La conciencia! ¡Sí! ¿Cómo has estado? ¡Te veo, sí! ¡Te veo medio complicado con tu mochila! ¡Siempre cargada de problemas! ¡Siempre tan amargado! ¡Pero! ¡Deja esa mochila! ¡Sí, hombre! ¡Deja esa mochila! ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! ¡Deja esa mochila, Carles! ¡Siempre amargado con esa mochila cargada con problemas, ataduras, envidias, rencores, rabias! ¡No! ¡Deja esa mochila! ¡Mira! ¡Mira para abajo! ¡Sí! ¡Mira para abajo! ¡Toma esa máscara! ¡Tómala, tómala! ¡Toma esa máscara! ¡Con esa máscara vas a poder aparentar todo lo que tú quieras! ¡Fuelta esa mochila, Carles! ¡Suéltala! ¡Eso! ¡Déjala ahí! ¡Bien! ¡Toma esa mochila! ¡Con esa máscara vas a poder aparentar todo lo que tú quieras en la vida! ¡Pero por qué! ¡Toma esa máscara! ¡Suéltala la mochila, por favor! ¡Devuélvete! ¡Y toma esa máscara! ¡Suéltala la mochila! ¡No! ¡Si no te va a hacer nada! ¡Tómala! ¡Deja esa mochila ahí! ¡Hazme caso! ¡Bien! ¡Eso! ¡No importa! ¡No importa lo que sientas! ¡Tómala! ¡Todo el mundo la usa! ¡Todo el mundo se pone esa máscara! ¡Póntela! ¡Póntela! ¡Por favor! ¡Póntela! ¡Póntela! ¡Viene tu polola! ¡Pero mira tu polola por favor! ¡Qué linda que es! ¡Mira la cara enamorada que tiene! ¡Pero si va a ver por ti! ¡Pero mira por Dios! ¡Llevar la luna! ¡Llevarla! ¡Mira! ¡Mira por ti eso! ¡Fregálasela, regálasela! ¡Dile qué es para ella! ¡Dile qué es para ella! ¡Ya ya ya! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Quién es el mejor y el más bueno de todos! ¡Carlet! ¡Repitan! ¡Carlet! ¿Quién es el más inteligente y bonito y hermoso? ¡Carlet! ¡Eh! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ya estás! ¡Pero no! ¡Ponte la máscara, Jable! ¡Suelta esa mochila! ¡Por favor, Jable! ¡No te has porciado! ¡Suelta esa mochila y ponte la máscara! ¡Hazme caso, hombre! ¡Hazme caso! Yo sé que el corazón te duele, yo sé que estás amargado, yo sé que estás lleno de tristeza, yo sé que estás lleno de problemas, pero ¡Ponte la máscara! ¡Y esa es la que te da la valentía, la que te da la fuerza! ¡Fuelta esa mochila! ¡Ponte la máscara! ¡Mira que ahí viene el matemático! ¡Póntela! 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 ¡Seguros! ¡Mira! ¡Papura! ¡Eso, eso! ¡Bien, bien! Mira, seguramente te va a hacer esas preguntas típicas de la raíz cuadrada de pi cuadrado dividido por 37, pero antes de nada, pregúntale tú, pregúntale tú, ¿cuántos son 2 más 2? ¿Viste que no tiene idea? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¿Cuántos son 5 por 5? ¡25! ¡No, Charles, que se vaya! ¡Ese hombre no sabe nada! ¡Que se vaya! Total, ¿quién es el más inteligente de todos? ¡Charles! ¿Quién es el rey del curso? ¡Charles! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Charles! ¡Muy bien! ¡Pero no te saques la mochila! ¡No te saques la mochila, Charles! ¡No te saques la máscara! ¡Ponte la mochila! ¡Ponte la mochila, Charles! ¡Por favor! ¡Ponte la mochila! ¡Por favor, Charles! ¡Esa mochila está cargada de problemas! ¡Déjala de lado! ¡Ponte la máscara! ¡Ponte la máscara, Charles! ¡Que ahí viene la chistosa! ¡Ahí viene la chistosa! ¡Eso! ¡Bien! ¡Con tu máscara, Charles! Te apuesto que te va a contar el mismo chiste de siempre Hay dos murciélagos y uno le pregunta al otro ¿Cómo te llamas? Y el otro le responde ¡Murcis! ¡Murcis qué! ¡Murciélago! ¿Y tú cómo te llamas? ¿Oto qué? ¡Oto murciélago! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Charles! ¡No! ¡Ese es el chiste! ¡Cuéntale el chiste que tú sabes, ese famoso! ¡Ibas por la autopista! ¡Ciento veinte kilómetros por hora! ¡Ey! 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 ¡Y de repente se ataría suena señal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo atropellaste, Charles! ¡Ese sí que es un buen chiste! ¡Qué murciélago, qué se da esa chistosa! ¡Total, quién es la más chistosa de todos! ¡Charles! ¿Quién es el rey de las fiestas? ¡Charles! ¡Muy bien! ¡Muy bien, ja! ¿Qué estás haciendo de nuevo, Charles? ¡Por favor! ¡Ponte la máscara! ¡Suelta esa mochila, Charles! ¡Suéltala! ¡Ponte la máscara, Charles! ¡Ponte la máscara! ¡No seas porfiado! ¡Ponte la máscara! ¡Mira que ahí viene estaquilla! ¡Mira estaquilla! ¡Ponte la máscara! ¡Ponte la máscara! ¡Ponte la! ¡Ponte la! ¡Mira! ¡Mira cómo se quiebra con su ropa nueva! ¡Muéstrale quién eres tú! ¡Mira! ¡Mira esas taquilleras! ¡Esas chicas! ¡Sí, sí que son las mejores! ¡Mírale esos lentes! ¡Mira la pinta que tienen! ¡Charles! ¡No! ¡Muéstrale tú tus lentes! ¡Muéstrale! ¡Esos chicas son lentes bacales! ¡Ay, van! ¡Muéstrale tu chaqueta cuero de chancho! ¡Súper especial! ¡Muéstrale, por favor! ¡Esa sí que es una chaqueta, Charles! ¡No! ¡Esas taquillas no sirven para nada! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Pero qué vas a hacer? ¡No! ¡Carles! ¡Por favor! ¡Ponte la máscara! ¡Ponte la máscara, por favor! ¡Ponte esa mochila, Charles! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo, Charles! ¡Hazme caso! ¡No recójase esa mochila llena de problemas! ¡Por favor, hazme caso! ¡Ponte la máscara! ¡La máscara es importante! ¡La máscara es importante, Charles! ¡Es la que te da la valentía! ¡La fuerza! ¡Mira! Hagamos una cosa Deja la máscara Deja la mochila en el suelo Y toma la máscara Eso, déjala Pero no le tengas miedo Toma esa máscara Esa es la máscara más importante Tienes el mejor con esa máscara Póntela, póntela Eso, bien Bien Tómala Yo voy a contar hasta tres Cuando yo cuente Toma la máscara A darle por favor Sí, es la mejor máscara Con esa vas a vacilar en todas partes Eso, póntela Eso, póntela Ya, vamos de nuevo Uno Se lo tienes que meter en el corazón A la cuenta de tres Dos Eso, Carlos Prepárate, ahora sí Tres Tien ¡No, Carlos! Por favor, toma esa máscara Por favor, tómala Toma esa máscara, Carlos No, no seas tonto, Carlos Toma esa máscara Suelta esa mochila Está llena de problema Toma la mochila Toma la máscara Suelta esa mochila, Carlos Por favor Hazme caso, hombre Esa máscara es la única Que te va a ayudar Con esa máscara Vas a poder hacer lo que tú quieras Suelta esa mochila Hazme caso Suelta Déjala de lado ¿Qué me pasó? No No ¿Qué es eso? No No, Carlos No abras eso Esto es un libro Es un libro viejo Dicen que se llama la Biblia Que habla de Jesús No, 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 no Déjala, por favor No No leas eso No leas eso No, Carlos, por favor No pierdas tu tiempo en esas tonteras No, tú son puras tonteras Carlos, por favor Por favor, Carlos No tomes ese libro ¿Pero qué es eso que él te ama? No ¿Cómo que te ama? ¿Y qué ocho cuartos? Está ahí loco, Carlos Por favor Oye, pero ¿qué es eso que él tomó? Precio de sangre por nosotros ¿Qué es sangre? Carlos, por favor Vas a creerle en esas cosas Sí No La gente se va a burlar de ti Cuando digas esas cosas, Carlos No 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 Esas cosas no sirven La gente se va a burlar de ti Van a hablar de esas cosas Se van a reír Van a pensar que está ahí loco Fuente ese libro Toma tomate ¡Váñate! Aquí están las promesas Aquí hay mucho para leer Hay mucho para practicar Él Se llamó a ti Desde el vientre de tu madre Igual que usted Nos llamó a todos Hoy estamos aquí Lo que creemos era esta verdad Porque Dios es amor Y Él te ama Hoy tenemos que dar gracias Por tener esto Porque aquí está la verdad Amén Como dice Pablo Aquí está la verdad Y la verdad Aquí está la palabra de Dios La verdad Vos hará libre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video